Muy bien, en esta mañana, como ya lo expresaban los compañeros, es una mañana en la cual estamos altamente agradecidos con Dios por la oportunidad que nos permite de estar reunidos con las personas más importantes, con las personas que nos van a ayudar seguramente a tratar de sacar a nuestro municipio, a nuestras aldeas, a nuestras comunidades, hacia adelante independientemente con toda la problemática que en su momento nos vamos a estar compartiendo. Mujamateoshí, Janina, Cheri, Dios, Mari, Jaxle, Mari, oportunidad, que nos paja, jamolón, que chuparejú, lugar. Mujamateoshí, Janina, Chive, Chachal, alcalde de los auxiliares, gente de diferentes comunidades, diferentes cantones, y van a acompañar a los alcaldes, Janina, Mateo, Chive, Mari, oportunidad, en jamolón, y realmente, en la zona de Chive, es que, en jamolón, que chuparejú, haya personas que coinciden en las loneaciones, mientras, en jovengan, que non se paja. Porque la gente, seguramente quiere por una hora, seguramente, es como Japón y, es como Cuerda, van a solucionar las necesidades, las problemas, las que saltan, gracias a todos. Así que, Mateo, Cheri, Jive, Mari, tiempo, Mari, sacrificio, Mari, esfuerzos, que seguramente, y van un ver, y de también chicas más, o pasiones, pero, ¿cómo te ha dicho? Creo que es seguramente claro, ¿cuál es pensamiento? ¿Cuál es para nombrar? ¿Cuál es para elegir? ¿Cuál es la comunidad? Pues, ¿cuál es la comunidad? ¿Cuál es el Consejo Municipal y el rey estatal que te va a poner? Bienvenidos, y como hay más yusticotma, yxcoa mexicanos. Habéis que caí de la gente, pero seguramente llegamos juntos a la gente, pero la gente, es que caí sin una necesidad. ¿Sabís? Gracias. Mi cariño, tengo una pregunta, no sé que la modificación, no sé que si chasela, si viajes, o como, si no, ¿sabes? ¿Puedes decir que si ha pasado una reunión, que, con lo cual, puede ser la posibilidad de que se viva, 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 muy bien. Matías Chabé, bueno, mi reunión, específicamente, que queden alcaldes auxiliares. Cariño, mi finota, porque día viernes, o reunión, que en comunes, chico, que representatividad, y cocodes, proceso abeja, y en situación totalmente diferente. Comunes, chico, participación, y cocodes, alcaldes auxiliares, totalmente independientes, que es, y cocodes. Y claro, al final, no, digo, nació mi pa' comunidad, pero, normalmente, siempre, una reunión, que queden alcaldes auxiliares. Ahí, llegó el representante, entonces, jare de manera, donde si, un cocode, pues, todos van a, que queden, y van a, que queden, porque queden, pero sí, cambiamos una reunión, exclusiva, específicamente, que queden, alcaldes auxiliares. Viernes, como juntos, se unió, y hay que incomodar, seguramente, hay como, representaciones, incomodas, ¿vale? Adiós.